Daniela Navarro. Asimismo, se encuentra con nosotros la doctora Anel Villagrana Velázquez, Presidenta del Colegio de Profesionales, Médicos y Maestros en Medicina Estética, Longevidad y Anti-Envejecimiento de México, AC. De igual manera, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Mauricio Casillas Ibarra, Presidenta del Colegio de Profesionistas con Maestría en Cirugía Estética de México. Gracias.